Mientras avanza la grabación de los capítulos de la producción televisiva que contará la vida del gran Martín Elías y que será emitida en el primer semestre del año entrante, se siguen conociendo los detalles que se dan alrededor de este proyecto del que no tenemos dudas será todo un éxito. Recientemente se conoció que el cantautor vallenato John Mindiola estará en esta producción e interpretará el personaje de Silvestre Dangón, a quien conoce muy bien dada la cercanía que desde hace muchos años tiene. Por ello aseguró que se siente tranquilo y cómodo con este nuevo reto que asumió. A raíz del llamado a participar en la bionovela, Mindiola anda que no se cambia por nadie, puesto que sabe que esta es una oportunidad para darse a conocer en todo el país y de paso consolidar aún más su carrera como cantante.